El exceso de velocidad vuelve a provocar tragedia en nuestro país. Jenny Lisette Méndez, de 32 años, y su sobrina Jennifer Jiménez Hurtado, de 8, fallecieron de manera instantánea al ser arrolladas por el vehículo Pick-Up Placas Particular 625721, conducido por Carlos Ernesto López Ramírez. Manifestaba ahí que el accidente ocurre a las 08.40 de la mañana. Las víctimas pretendían atravesar el boulevard. El percance sucedió en el boulevard Nicolás Salume, conocido como Bypass en Santa Ana, en las inmediaciones del kilómetro 67 y medio, en el carril que conduce hacia San Salvador. Estaban por cruzarse precisamente esta arteria, que es bastante confluencia de vehículos, pero tenemos precisamente que ellas estaban cruzando en la zona peatonal, y franja. Entonces nosotros consideramos que ahí hay una velocidad inadecuada de parte del conductor. El responsable del hecho fue retenido por la PNC, y dependerá de las investigaciones y la inspección de la Fiscalía si continúa detenido o no. previamente con custodia policial, ¿verdad?, hasta determinar qué nos va a decir Fiscalía General de la República. En vista de que el conductor se ha quedado en el lugar del accidente de tránsito en la escena, él es el que ha informado a la institución policial sobre el accidente que se le ha suscitado. Esta zona representa un punto de mucha atención para las autoridades de tránsito de la PNC, ya que continuamente suceden accidentes. En lo que va del año, ese es el primero que deja este tipo de saldo fatal. Lamentablemente este punto es un punto crítico, ¿verdad? Es una zona muy poblada, es un boulevard que tiene cuatro carriles de circulación, dos por sentido, y si es un punto crítico, nosotros pues a diario le generamos patrullaje, reductor de velocidad, pero sí en este año, pues por mala suerte, es el primer accidente que tenemos en este punto. Autoridades hacen el llamado, tanto a conductores como a peatones, a respetar las reglas de tránsito, de esta forma evitar este tipo de hechos, que dejan luto y dolor en las familias salvadoreñas. David Núñez, ATV Noticias.